Viva los pueblos originarios Viva mi tierra santeña Bajen de matar campesinos Arriba mi tierra Viva la gramilla, mi nombre verdejo La cruza, guansanera, un plavio De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó en cojín poniéndote en tu pecho Toda la obrera soy, silvestre, espumas Cuando el tren se va y no en el día la luna Pensando, tal vez Santiago encuentre por duda Mi voz fue sechó cuando repartieron De mí no se acuerda, capaz de ver nunca lo vieron Loco que no es, de aquí que ya no tiene remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Nadie lo hace el sol para curar la sedida Viva Mercedes Sosa Vieja querida En este tempo delante Se ha dado ¡Vamos, tranquila! ¿Cómo ha dicho? Una herida soy, echando el salario Maestro de pie, cuidando pichones blancos Que madura va iluminando a mi pago ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del fiao, amate y guiso inventado Hambre y rebelión fueron desciendos en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampeado Voy a torcerlo en estilo ¡Vámonos, tranquilo! Levantate cagón Que aquí canta una querida Soy el oligado El mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar la sedida ¡Viva! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está el peregrino? ¡Ahí está el peregrino! ¡Un pedido! ¡Un pedido! ¡Un pedido! ¡Vamos a la patagonia! ¡El duende, la liga! ¡Y a todos los invitados! ¡Y al tendrilo Petejo! ¡No hay un final para esta noche mientras haya chancaneras! Ya lo digo Debbie, ¿no? El viaje se levantó con el perro suelto, che. Estaba llegando a la camioneta y digo, no va a salir nada. Si no creyera en la locura Esta sería la tercera, che. De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la paura Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Se la tomó el perro suelto Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantar Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Que cosa fuera Que cosa fuera Que cosa fuera Que cosa fuera La masa sin cantar Un testaferro del traidor De los aplausos Un servidor despasado En copas